Aquí andamos como todos los días, bueno como de lunes a viernes si hay algo el fin de semana, ya sabe ahí nos metemos. Yo espero que haya estado un buen fin de semana, es de Guadalupano. Y los días guadalupanos, particularmente en la Ciudad de México, se resienten, se resiente un movimiento, pero también se resiente un poquito como de descanso, porque mucha gente se va a la basílica y entonces no participa laboralmente, se hace a un lado, en fin, hace su chamba, no va a su chamba, sino se pone a lo otro, y además de ello, también lo bueno está en que no olvide que hoy es Día del Emplado Bancario, y al ser el Día del Emplado Bancario, tampoco abren los bancos. Entonces, bueno, cuando usted escuche esto ya sabrá todo lo que ha pasado a lo largo del día, o si es en la mañana, pues que lo sepa desde ahorita. El fin de semana nos enteramos de un asunto que a mí me parece que de repente no pueden algunos asuntos como ser, pasarse como tan secundarios, o ver si como, permíteme utilizar la palabra, normales. Resulta que la presidencia organizó una conferencia de prensa el domingo, en donde Alejandra Sota, que es la vocera, informó, reportó, que efectivamente México no sabía, no sabía del contrabando y lavado de dinero que Estados Unidos había hecho en nuestro país, con el fin de seguir la ruta del dinero, y al seguir la ruta del dinero, lo que buscaba era algo tan sencillo como, supuestamente, como rápido y furioso, lo que buscaba era que hubiera elementos, posibilidades de que, con base a ellos, seguir a buscar dónde están los narcotraficantes, dónde están los líderes de los cárteles, cómo mueven, cómo se coloca el dinero. Y en esa perspectiva, lo que acabó sucediendo fue que no se pudo hacer absolutamente nada, o sea, el gobierno estadounidense también lo tiene un poco perdido ese dinero, al igual que las armas en rápido y furioso, pero aquí lo grave está en que el gobierno mexicano no estaba enterado. ¿Por qué razón no le enteran al gobierno mexicano? ¿Por qué razón no nos enteran a nosotros? A ver, para decirlo de manera muy clara. Yo creo que no nos enteran fundamentalmente. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, primero porque hay una enorme desconfianza. O sea, dicen, estos mexicanos van a acabar contándole a medio mundo lo que está pasando, y entonces van a rápidamente circular y van a estar enterados los cárteles, y con esa alerta, pues es suficiente como para ya estar, digamos, para ya ser el preámbulo del fracaso de la operación. Otra parte es, este, ¿cómo le hace a Estados Unidos para sacar tanto dinero? ¿De dónde lo saca? ¿Y cómo le hace para meterlo a México, no? ¿Y cómo lo va metiendo? Es decir, en Estados Unidos, ¿qué es tan fácil sacar tanto dinero y meterlo a otro país como le está haciendo Estados Unidos? Porque de otra manera no lo entendemos, es decir, digo, ¿de dónde es dinero que no es buen dinero, que es dinero falso, no? Y entonces, pues en lo que son peras o manzanas, lo agarran. ¿Tiene el dinero una especie de chip como para poderlo seguir, lo que no hicieron con las armas? Bueno, la cuestión está en que eso, segundo, es, ¿quién gobierna Estados Unidos que con la mano en la cintura pueden sacar tanto dinero y meten ahí una cantidad enorme de dinero a México para buscar a los narcotraficantes? Lo tercero, si ese es el primer mundo, pues nosotros también lo somos, entonces. O más bien, si ellos son el primer mundo, pues más bien ellos, con su fracaso en las operaciones, son tercer mundo. ¿Por qué razón? Mire, por una razón sencillísima. La incapacidad de Estados Unidos que ha demostrado últimamente en todo lo que tiene que ver con sus operaciones, como Rápido y Furioso y ya está, uno dice, pues ¿qué no tienen un servicio de inteligencia que les permita revisar a detalle cómo hacer las cosas? Pues, esa es una parte de la historia, es la parte de la historia que tiene que ver con los Estados Unidos. La otra parte de la historia tiene que ver con nosotros, así, con nosotros. Quiere decir que qué, que el gobierno mexicano no estaba enterado y el gobierno mexicano nos informa a usted, a mí, a todas las y los mexicanos una semana después que no estaba enterado. ¿Cómo es posible que no esté enterado el gobierno mexicano? ¿Cómo es posible que el gobierno mexicano no esté al tanto, tan a detalle, que conozca a la perfección todo esto? ¿Cómo es posible? Es una pregunta que, la verdad, amerita y merece, yo le diría, una respuesta inmediata por parte del gobierno. Es decir, ¿por qué el gobierno nos informa tanto tiempo después que una semana después de una información que además sale en The New York Times, no es una información que haya salido en un diario nacional o que aquí se hubiera conocido? O sea, que el gobierno mexicano no sabía. La pregunta es, ¿y ahora qué va a hacer el gobierno? ¿Qué le va a decir a los estadounidenses? ¿Qué le va a decir al gobierno estadounidense? ¿Le va a jalar las orejas? ¿Le va a decir que chinchin si lo vuelves a hacer? ¿O qué es lo que va a pasar? Eso, este dilema en el que andamos caminando, este dilema en el que andamos viviendo cotidianamente en nuestra relación en Estados Unidos, se establece fundamentalmente porque Estados Unidos también asume con nosotros una actitud de hacer lo que quiera y nosotros nos dejamos hacer lo que quiera. Y entonces al final de la historia el gobierno mexicano y todos quedamos sin poder meter las manos porque parece como ya normal que lo hagan porque no hay una respuesta firme, no hay una respuesta fuerte, no hay una respuesta dura que pueda permitirle a nuestro país tener una mayor dignidad en su relación con los Estados Unidos. El retraso en la respuesta por parte de los pinos, la actitud de Estados Unidos de prepotencia, de incapacidad, ver, vaya usted a saber lo que hay allá adentro en Estados Unidos con cómo manejan el dinero y el fracaso de las operaciones nos muestra y nos determina que hay una relación entre México y Estados Unidos que tiene que ser revisada y que no puede ser tan aligera que alguien salga y nos diga, desconocíamos la operación y como si la historia quedara ahí colorín colorado, vamos a preguntarle a la PGR, no, si desconocían la operación ¿por qué no le preguntan al gobierno de los Estados Unidos? Yo espero que reaccione, es un asunto muy delicado porque así empiezan estas intromisiones que se vuelven sistemáticas. Bueno, yo le decía un buen día a Guadalupano, espero que la pase bien, hay muchos asuntos en esta semana, a pesar de que ya el viernes estamos ahora sí, bueno, está casi todo el país en el periodo vacacional de fin de año, que es el periodo en donde, pues bueno, viene la Navidad, año nuevo y ya sabe, ahí las cosas como que cambian un poquito. Pero entonces así, simple y sencillamente le digo que tenga usted una buena semana, un buen lunes y aquí estaremos sin falta para el día de mañana con usted para estar conversando, hablando de todos estos temas y sobre todo pidiéndole que siga en JavierSolosano.com Pásenla bien.